¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todos los apo bloody決os! ¡Feliz Navidad a todos los nuestrosocal yearns! ¡Feliz Navidad a todos los entrenadores! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! Joyeux Noël a todos los supporters, disfrutad bien con sus familias y regalos para esta fiesta de fin de año. Como se dice en Monaco, Buen Natal y Joyeux Noël a todos los supporters.